Música Meghan Markle ha sido muy criticada desde que se anunció su relación con el príncipe Harry. El pueblo británico no ha dejado de cuestionarla por su comportamiento y sus decisiones. Sin embargo, la cosa parece ir a más ya que la duquesa de Sussex está provocando una lluvia de tweets de odio hacia ella. Parece de la duquesa de Sussex no es el miembro de la realeza británica más querido entre los usuarios de Twitter. El grupo de activistas británicos, Hope Not Hate, Why Canal, The Television, CNN, Han examinado los tweets enviados entre los meses de enero y febrero con hashtag SantiMeghanComo. El príncipe Harry mirando con ternura a Meghan Markle en el WIDA y tras la investigación se ha descubierto que se enviaron más de 3.600 mensajes despectivos hacia Meghan Markle en tan solo dos meses. Dichos mensajes fueron enviados desde tan solo 20 cuentas de Twitter de las cuales se cree que la mayoría fueron creadas con el único de fin de generar comentarios negativos sobre la duquesa de Sussex. Dichas cuentas habrían mandado el 70% de los mensajes de odio dirigidos a Meghan Markle. Patrick Hermanson, investigador de H.S. Not Hate apuntó que la duquesa de Sussex estaba recibiendo un nivel de acoso horrible. Meghan Markle ha sufrido niveles de abuso espantosos, algunos de ellos de naturaleza racista. Muchos de los tweets son comentarios racistas. Otros piden a la duquesa de Sussex que se vaya de Reino Unido. La comparan con su cuñada la querida duquesa de Cambridge e incluso han llegado a afirmar que Meghan Markle está fingiendo su embarazo debido a algunos movimientos que realiza como el de agacharse para hablar con niños. Meghan Markle ríe divertida mientras un niño toca la barba del príncipe Jarrino al odio. Esta investigación se ha hecho después de que el Palacio de Buckingham, la Casa Clarence y el Palacio de Kensington pusieran nuevas reglas sobre comentarios ofensivos los cuales se eliminarían y podrían ser reportados a la policía. De hecho en enero el Palacio de Kensington reveló que su equipo está horas eliminando mensajes de odio dedicados a Meghan Markle.